Todos los superhéroes llegan con un propósito. Salvar a los que lo necesitan. Pero tienen una cosa en común. Nunca aparecen en el mundo real. Hasta Ulises. Los superhéroes... ...pueden con todo. No siempre lo vemos a la primera. Porque no siempre sabemos dónde mirar. ¡Flora! ¿Qué es esto? Yo soy Ulises. He renacido. ¡Vaya ocurrencias inesperadas! ¿Lo has escrito tú? Es un superhéroe. ¿Qué? ¿Tienes algún enemigo? Vengo por la ardilla. El peligro hace hecho en todas partes. ¿Está? Así es. Ulises nos enseñó... ...que el mundo está lleno de asombro y de magia. ¡Va, va, va, va! ¿Quién tiene hambre? ¡Dale ahora! ¡Vamos! ¡Ulises! Siempre hay alguien que necesita que le salven. El universo nos lo ha enviado por algo. Ulises. ¿Puedes hablar? Vale, no hablas como tal, pero aún así... ¡Aún así!